Hola, hola creadores, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a realizar esta linda cajita en forma de pastel. Vamos a reciclar, como siempre, este cartón de una cinta ancha. Fue de enmascarar y con este vamos a hacer la linda cajita. Tenemos un brush pen de color morado y con este vamos a empezar a colorear el borde de nuestra caja. O del cartón. Lo pueden hacer también con un plumón ancho para que sea mucho más fácil. Y acá elegimos el color morado porque con este color es que vamos a decorar nuestra cajita. Ahora en foamy morado vamos a medir, como lo ven acá, para sacar una tira. Esta mide 26 centímetros de larga y tiene 4, 5 centímetros de ancha o de alta. Y sacamos una igual, pero no en foamy sino en cartulina. Hemos elegido el color rosa fuerte. Acá lo doblamos, lo pegamos en la parte interna y el foamy en la parte externa. Acá lo ven. Dejamos siempre las uniones al mismo lado. Ahora vamos a marcar el contorno sobre cartulina fucsia y otro círculo, pero sobre foamy morado. Recortamos y acá están. Entonces vamos a pegar primero la cartulina sobre el foamy para que la parte interna de nuestra cajita toda quede en tono rosa. Así mismo vamos a marcar otra vez otro círculo sobre foamy rosado fuerte. Este va a ser para la tapa. Acá tenemos una tira de foamy rosado. Esta mide 29 centímetros y de alta va a ser lo que mide nuestra regla, lo ancho de nuestra regla. Vamos a dibujar acá unas ondulaciones. Ya les mostramos cómo. Vamos a acercarlo un poco más. Y las hacemos unas más largas que otras. Acá las hemos recortado. Y ahora en el borde de nuestro círculo de foamy rosa vamos a poner silicona fría. Y luego vamos a pegar el borde de nuestras ondulaciones. Esto va a simular como si fuera crema o una salsa escurriendo. Acá lo pegamos muy bien en el borde del círculo. Y ya está. Así nos queda. Vean qué lindo se ve. Bueno, vamos a seguir decorando. Entonces, ya que la tenemos, acá vamos a tomar unas láminas de foamy blanco. Esta lámina mide 21 centímetros por 5 de alto. Esta la vamos, la medimos y la recortamos a la mitad. Acá vamos a repetir este corte para que nos quede recto. Y tenemos una tercera lámina de la misma medida. Ahora vamos a utilizar papel iris. Hemos elegido estos tres colores. Y de estas tiras vamos a sacar de medio centímetro lo que da de ancho nuestra hoja tamaño carta. U oficio. Entonces, vamos a armar las velas. Ponemos silicona caliente. Enrollamos. Acá al inicio apretamos muy bien. Ponemos más silicona. Y enrollamos. La idea es hacer tres cilindros. Porque van a ser como si fueran velas. Entonces, ya lo van a ver cómo nos queda. Vamos con otro. Acá al centro apretamos bien. Y luego estiramos. Al final ponemos más silicona y enrollamos y ya está. Así hasta completar tres o cuatro rollitos. Acá nosotros hicimos tres y ahora vamos a utilizar las cintas de papel iris. A estas sí les vamos a poner silicona líquida. Acá tenemos la primera. Es la que más trabajo cuesta. Mientras uno ya sabe cómo es la dinámica. Y qué tan inclinado tiene que ponerla. Entonces, acá la vamos ubicando y la pegamos en espiral sobre nuestros tubos. Acá lo ven. Ponemos más silicona y seguimos enrollando. Si nos sobra papel, recortamos y listo. Es más fácil recortar y no que nos haga falta. Acomodamos bien. Y así vamos con la segunda y tercera. Y listo. Acá tenemos un trocito de foamy naranja y con un plumón rojo vamos a hacer como una especie de gotas medianas. Vamos a hacer tres. Y hasta ahora las recortamos. Y las vamos a pegar con silicona caliente en la parte media de nuestras velitas. Ahí están. Vean qué linda se ven. La segunda y la tercera. Ya están. Ahora vamos a ponerle también silicona caliente en la base de estas velitas para distribuirlas muy bien en nuestro pastel. La segunda acá y una más. Vean qué linda se va viendo nuestra cajita. Acá hacemos un poco más de presión. Vemos que queden bien fijas. Y listo. En un proyecto anterior nosotros hemos realizado este tarrito. Y nos ha sobrado decoración. Que son esos palitos de colores. Entonces vamos a utilizar esta decoración para ponerla en nuestro pastel. En la cremita superior. Acá medimos. A nosotros nos gustan más los palitos de colores que no los círculos. Y así nos ha quedado. Acá ya están pegados. Hemos escogido unos colores lindos. Y ya está nuestra cajita. Vean qué hermosa queda. Súper linda. Podemos regalar o guardar en ella chocolates, un anillo, una nota especial. Acá en el momento tengo estos. Entonces vamos a hacer el ejercicio de poner acá unos chocolates. Pero sería rico unos ferreros. O algo así bien especial. Como les decía. Puedes regalar también dinero. O poner un anillo. Unos aretes. Una nota muy especial. Bueno, eso queda a creatividad e imaginación de ustedes. Déjennos en los comentarios qué guardarían ustedes allí. Esperamos les guste y la pongan en práctica. Se puede manejar o hacer de diferentes tamaños. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like y compartan el material. Bye.